La Copa Libertadores de América Y los cinco grandes de la Argentina ahora sí Tienen sus respectivas Copas Libertadores Aquí está San Lorenzo Este es de la Argentina y hacia toda América Preparándose para el Mundial de Clubes Con Romanioli A la cabeza San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores de América Los Juegos Artificiales Allí a las espaldas del sector tradicional Que ocupa en la cabecera la gente de San Lorenzo de Almagro Los papelitos, la copa y la emoción de la gente Y las fotos y los celulares Y toda la fiesta de San Lorenzo En una noche quizás de las más frías que tenemos este año Pero con todo el calor De la emoción De un pueblo que hace mucho quiere abrazar este título Decía Tití, más de 106 años de vida Para poder alcanzar Esta copa que se comenzó A disputar formalmente como se llama hoy Copa Libertadores de América Allá por 1960 Que tuvo intentos De disputa Como la copa de campeones Que ganó bajo la gama Algunos años anteriores Pero como se la conoce hoy Desde 1960 Cuando la ganó la Peñarol Por primera vez La fiesta, los juegos, la explosión Y ya La tal ansiada copa Y la vuelta olímpica San Lorenzo es el nuevo rey de América La copa vuelve a la República Argentina Y a través de fútbol para todos Para vivir, sentir, disfrutar Como nunca gozar Amigos del fútbol Amigos de San Lorenzo Amigos cuervos Los santos Los santos marchan Camino a la gloria Camino A la Copa Libertadores de América Y un momento histórico Para este equipo Un momento histórico Una noche magnífica Para esta institución Así comenzará la vuelta Nadie se quiere perder la foto Nadie Quiere Dejar de abrazarla Y acariciarla Cheto Un tortegosa Levantando Y marcando el camino Salud campeón San Lorenzo De la República Argentina Es ahora San Lorenzo El nuevo rey de América Y esta fiesta Estas sensaciones Que nos regala el fútbol El deporte más hermoso del planeta Comienza la vuelta Comienza la vuelta Comienza la vuelta Que se hizo desear Se hizo esperar Un equipo de San Lorenzo Un equipo de San Lorenzo Que en los 180 minutos Más allá de que hoy No ha jugado del todo bien Ha sido claramente El mejor De esta final Frente a Nacional De Paraguay Un equipo digno El paraguayo Que por el momento Créame que aquí En este estadio Lo ha complicado A San Lorenzo Pero eso ya es historia Debió sufrir San Lorenzo Debió ganar partidos importantes Eliminando equipos brasileños Y hablábamos De los brasileños Que en los finales Bueno San Lorenzo Se encargó De dejarlo Se ve el camino Sufrironle mucho Ganaban 1-0 Merecían Ampliamente esa victoria Hace 7 días Hacía en Paraguay Y en el final Parecía Conocerle el rumbo A que llegó De Santa Cruz Y se paralizaban Los corazones Que me imagino De miles y miles De cuervos Que es acostado A conseguir el sueño Para que llegue Este momento Y hoy por la noche Arrancábamos Esta transmisión Allá por las 20.45 Diciéndoles a todos ustedes Que en un par de horas Habría un campeón A los 36 Habría la cuenta Ortigosa Después Hubo que sufrir Pero claro Esos eran datos estadísticos Que quedarán En los libros Del fútbol mundial Importante aquí Que ellos Los hinchas De San Lorenzo Pueden gritar Campeones de América Querían la Copa Era su obsesión Era un sueño Era una ilusión San Lorenzo Es el nuevo campeón De la Copa Libertadores de América ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!